Estamos cansados de tanta mentira que nos está dando este gobierno a través de la ministra del medio ambiente. Por tantos muertos que han habido. Yo estoy aquí por lo menos para apoyar. Lo que están haciendo es jugando con la población de San Luis Talpa y eso no me parece justo. Dijeron que la fecha de julio se iban a retirar y no se han retirado, entonces que cumplan. Y nos han dejado muerte, dolor y luto en nuestros cantones. Fueron solo unas de las tantas razones por las cuales decidieron protestar. Pobladores de San Luis Talpa bloquearon simbólicamente con barriles el kilómetro 41 y medio de la carretera del litoral. He agotado todas las vías sociales y diplomáticas para que estos barriles que se encuentran en la ex fábrica Quimagro sean retirados. El 10 de agosto ya iban a estar estos barriles en Polonia y eso no es cierto. Entonces realmente todo se está incumpliendo. Entre ellos habían personas con insuficiencia renal solicitando a gritos el retiro de los barriles con tóxicos. Y hasta mi manera de entender y saber ya murieron 74 solo en ese cantón Valle Nuevo. No digamos los demás que se han muerto. El último que se ha muerto es don Jesús Recino. Todo el mundo lo vio porque lo entrevistaron. Pero a nivel municipio, desde el año pasado se contabilizan 108 personas fallecidas a quienes ellos les llaman mártires. El problema es que están en Europa de vacaciones y que Polonia y Bélgica no han dado todavía los permisos para esto. Pero entonces ¿cómo es posible? Entonces usted ve, ¿están jugando conmigo o están jugando con la población? Porque conmigo pues a mí no me importaría, pero con la población sí necesita respeto. Le exigimos y le pedimos a la señora ministra que aplique todo el rigor de la ley. Contaron no solo con el apoyo de su alcalde, un simpatizante del FMLN llegó a respaldarlos. Él se ha puesto al frente porque le ha metido con ganas. Y le ha metido con ganas en todo y esto ha impactado en todos los municipios de la zona costera del país. Fue una protesta pacífica supervisada por derechos humanos y la policía. Ha destapado esta olla. Ninguno de los alcaldes anteriores quisieron hacerle entrada a esto. No sé por qué razones, pero ellos ya sabían del problema este. Después de una hora y media aproximadamente, habilitaron el paso vehicular con imágenes de Juan Arteaga. Olimpia Álvarez, Noticias 411. ¡Gracias! ¡Gracias!